Tenemos que dar una noticia muy muy triste y es la muerte de una muy joven mujer, 48 años nada más, murió Mariana Brisky. Gaby, esta actriz tan talentosa. Sí, totalmente. Una de las noticias más tristes de la tarde de ayer, cuando nos enteramos, a los 48 años murió Mariana. Mariana Brisky, una actriz que había surgido en el under ya en los 80, 80-90, se hizo muy conocida con su trabajo con los corrosivos, ese grupete fantástico que era la gente de La Cabeza y de Cha 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 y después con Chabonas. Por supuesto que también tuvo un paso por el teatro, no solo como actriz, sino también como directora. Hizo cine con Kaplan en Sabías Nadar, No sos vos, soy yo. También trabajó en El Viento, en Motivos para no enamorarse, en distintas películas, siempre vinculadas un poco a la estética que ella manejaba, ¿no? Una estética absolutamente personal, hizo con Sandra Monteagudo las Barbies, se hicieron muy conocidas con eso, eso les permitió su paso en su momento a la televisión más grande, fue parte de Videomatch, también estuvo en Ponea Franchela. El año pasado fue parte de todo el equipo de la televisión pública, con el programa de Lucho Galende, todavía es temprano, ahí hacía su psicóloga Marisol Columpio. Tremenda, absolutamente tremenda, también estuvo trabajando no solo en televisión, sino también en radio. Yo tuve la suerte de trabajar con ella en el 96 en radio hace muchos años. La gente del mundo del espectáculo está absolutamente conmovida por la pérdida de esta mujer, que hasta el último de los días luchó contra el cáncer que la quejaba desde hace 10 años. Descansan sus restos ya en el Jardín de Paz. Le mandamos un gran abrazo a toda la familia de Mariana Britsch. El homenaje para ella, por supuesto nos sumamos al abrazo para su familia y para todos quienes la quisieron. El cariño. El homenaje para ella.